Hola chicos como están bienvenidos a un nuevo video gis 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 Hoy estaremos siendo niñas mal creadas jc jc mojajaja Pero bueno chicos antes de empezar suscribanse o si no el coco se los come Bueno vamos a vestirnos carita fachera facherita Hola niños Ahora si chicos vamos a hacer nuestro cartel facherito Ja 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 este cartel dice lo contrario a lo que seré hoy pero bueno si no nadie me adopta jc jc js Estoy viendo a unas personas en la heladería Vamos a buscarlas para ver si me quieren adoptar Hay una mocosa enfrente mio bueno la voy a adoptar solo porque no quiero morir sola y amargada xd Si Bueno ya me adopto esta señora gis 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 ajaj Mi hermano parece fantasma xd Si Bueno chicos vamos a la casa uu Chicos me adopto esta señora porque la otra se fue del juego f en el chat xd Tenemos un ajolote de mascota y tengo tambien una hermana Oh maga esto es como de un cuento de hadas xd XD me acabo de dar cuenta que esto combina con mi pelo Ah 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 chicos no se saltan Bueno despues de mil años ahora si se viene lo bueno el plan Es que fingiré que me voy a dormir y cuando ya estén todos dormidos bajaré a prender la chimenea y la parrilla para que se incendie la casa muajajaja Bueno chicos voy a ir a mi cuarto para hacerme la dormida Pero bueno antes de empezar mi plan maestro tengo que revisar que no venga nadie menos mis hermanas las chismosas Hola hija que haces Bueno no me importa buenas noches mocosa Bueno ahora si chicos ya que se durmieron todos vamos a iniciar nuestro plan Vamos a prender la chimenea Listo Y ya prendi la parrilla Muajajaja ahora solo falta esperar a que se incendie todo Ahora si A mi mir No puedo esperar para que funcione mi plan muajaja Oh my god chicos ya se esta incendiando la casa Soy una chica mala como puedes ver Me gusta ir caminando y después se suelter Un comportamiento así jamas se encontrarán Soy una hija terrible no obedezco a mis papás Soy así, soy así, soy más violeta que un javaili Soy una chica mala como puedes ver Me gusta ir caminando y después se suelter Un comportamiento así jamas se encontrarán Soy una hija terrible no obedezco a mis papás Soy así, soy así, soy más violeta que un javaili No quiero esperar para que funcione mi plan muajaja Pero bueno chicos y chicas hasta acá el video de hoy Espero les haya gustado Nos vemos Chao gis 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 ¡Gis gis 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 gis